Algo se no me insista, da muchas vueltas, parece motociclista Ninguna caneta aporta, tengo este body y sin hacer deporte Nada va a ser que me importe, porque mi brújula se cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Mi cara es aparte, Chari tiene un culo bien grande Demasiado grande, y ya lo tengo estudiado Ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó Y dime quién la detiene, si cuando saca la manilla todita son de sienes Zapato Luis Butín, cartera Luis Butón, le gusta la Supreme Y a mí su chapón, llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón Él es a fulanito Estamos en alta, estilo mexa, pa' enseñarles cómo se mezcla Trae muerto flow, aunque no me lo parezca Nos vamos viral y te volamos la cabeza Me tira, me tira, pero nunca se me acerca Pues qué raro, paso por tu lado con fanatico Ando apretadito, hasta que lo bote Me compro una mansión, a base de cadera Me compro una jupeta, a base de cadera Me compro una loleta, a base de cadera Que yo te me muevo y te saco lo que quiera La cintura baila chachacha montada en cajebola Hacer algo, la misión, aborten De reo supremo, nivel de tu culo, extremo Money, aquí tenemos Y lo que no existe, lo hacemos Y aunque sea mentira, queremos esta noche Tres cachas marihuanos, set doce Voyendo sale, sube el escote Ella what the fuck, cómo se me agacha Y mi ex, la tengo tachada Son las doce Whisky, ron, tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba Me besa ya Pa, 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 porque soltera ya está No quieres volver, pero ya no Y ahora me puse más buena, pero más mala Ahora me está llamando, a mí me repala Y ahora que estoy perdida como una bala Soy peligrosa, nadie me iguala Y ahora me puse más buena, pero más mala Ahora me está llamando, a mí me repala Ahora me doy en la noche, al otro día me persigue Siempre la tengo encima, esto es lo que no te quimes La pity que llegó, la pity que está aquí Esta es la pity que llegó La pity que está aquí Esta es la pity que llegó La pity que está aquí Esta es la pity, pity, pity Y lo que estoy pop, 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 quieren pity Y lo que estoy pop, pop, quieren pity Y lo que estoy pop A mí no me matan, soy el matatán Y tu huachas baja con el placata Y la tengo a cuatro como un animal de sacata Con ese culo, peco, le doy tra, tra, tra Ese culo, rapa, papa, banda Cata, 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 más duro Ay, malandra Esta loca, tú brincando con bombón Ay, malandra Esta loca, tú brincando con bombón Quieres volver, pero ya no Y ahora me puse más buena, pero más mala Ahora me está llamando, a mí me repala Y ahora que estoy perdida como una bala Hace peligrosa, nadie me iguala Y ahora me puse más buena, pero más mala Ahora me está llamando, a mí me repala Y ahora que... Touch it, touch it, touch it, touch it Shut up and bend over Ay, let your back out to the talking over So fuck up Hey, 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 hey Está cachorro mesmo, eh, mano Está me deixando falar sozinho, mojo Donde está la turra que le gusta el zoom Zoom, 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 zoom Ay, no, está, lo, co Siénteme, si quieres algo, miénteme Duelo cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Aquella yo me puse el chaleco anti-bala Y no te voy a mentir, te voy a hablar la clara Contigo tengo un crush, de echártela en la cara Y yo solo sé que montaron Y yo solo sé que montaron Tú eres linda, yo estoy rulin' Y yo solo sé quemetros que mandaron 東, la ti go pre Department dete, UFO하고 등 Tús зачем lo es preencal Españito Y yo solo sé que tienes que pañar en la cara Y yo solo sé que te va a te subir ¡Suscríbete al canal!